Les voy a platicar mi punto de vista, mi experiencia, lo que yo conviví y la conocí. Yo realmente conocí a Priscila muy poquito tiempo. Yo creo que nos cruzamos en la carrera de los temerarios como un año. El primer año de ella con Gustavo y mi último año yo con los temerarios. Fui a su boda, platicamos muy poquitito. Yo en realidad no sé cómo sea Priscila, cuál sea su forma de ser. Podemos tomar un juicio o una determinación en lo que publica, en las cosas que publica te vas haciendo de una imagen de la persona. Pero realmente ella era muy callada. Al principio, cuando yo todavía estaba con el grupo, y ella estaba noviando con Gustavo, era una persona muy callada, de pocas palabras, tímida. Entonces es muy difícil de saber cómo es una persona, realmente cómo piensa. Piense, escuchaba, me tocó convivir con ella en algunas ocasiones, y nada más buenos días y cosas de esas, y provechito cuando comíamos, cosas de esas. Yo creo que fue agarrando mucha confianza seguramente, y fue viendo cómo se manejaban adentro las cosas. Cómo era el trato de uno para el otro, cómo manejaban las cosas, y después de los años se dio cuenta de todos los detalles que pasaban. Es muy probable que ella no esté de acuerdo como el trato que le están dando a su esposo, a Gustavo Ángel. Por eso es que ponen tantas cosas, y por eso es que en su Twitter publica, porque seguramente no está de acuerdo. Ahora, que haya influido, no lo sé realmente. Pudo haber sido, porque es la esposa de Gustavo, y seguramente en algún momento le tuvo que haber dicho, le digo esto si no me consta, pero seguramente alguna vez le ha de haber dicho a Gustavo Ángel que no estaba de acuerdo con el trato que le estaban dando. Tal vez con el porcentaje que le daban. Tal vez veía estos detalles y no lo veía justo. Porque Mayra, pues nada más, llevaba agua para el molino de Adolfo y para el molino de Gustavo no. Y eran socios los dos. Y empezó a ver cosas, a notar cosas, que seguramente le empezó a decir a Gustavo seguramente lo que ella veía mal.